Hola a todos, soy Javier Iglesias del equipo de Blogger y tengo el placer de estar aquí con Olomán, que ha sido elegido con el 65% de los votos como el blog favorito del mes de septiembre. Olomán que es el autor de oloblogger.com, por supuesto. Olomán, hola, ¿qué tal? Hola Javier, ya sabes que estoy, pero con problemas técnicos. Oloblogger.com es una página de ayuda para bloggers, para gente que necesita retocar el diseño de su página, para gente que necesita trabajar en el HTML, en el CSS, en nuevas plantillas para blogger. Pero directamente le voy a preguntar a su autor cómo empezó todo, de dónde nació la idea de oloblogger.com, porque en el blog comentas que todo empezó como una especie de memoria para ti mismo. Pero en realidad, ¿en qué momento te diste cuenta de que los usuarios empezaban a seguir los tutoriales y aplicar los consejos? ¿Qué te animo a enfocar el blog al público en general? Bueno, cuando uno publica un blog, realmente es público desde el principio. Yo no hubo un momento en el que me planteara publicarlo para los demás. O sea, como comento ahí, como tú bien has dicho, mi idea era mi blog de notas con cómo se hacía. Lo que pasa es que poco trabajo más me costaba explicarlo de forma que otros lo entendieran. Soy muy torpe, yo soy uno de los que sería usuario de mi propio blog desde el principio. Y ya te digo, lo que hacía era simplemente tomar notas para mí. Dándole un poquito de forma y sí, pues es verdad, empecé a notar que la gente comentaba, que me preguntaba y en ese momento fue cuando me di cuenta que a la gente le interesaba lo que yo escribía. Pero me preguntaba exactamente que si hubo un momento en que me decidí orientarme al público. Pues no, no lo ha habido. Yo sigo haciendo lo mismo que hacía al principio, lo que pasa que efectivamente me estoy dando cuenta que soy bastante popular en la red. Pero vamos, que me sorprende bastante. Igual que cuando me dijiste que yo era el elegido del mes. Hablabas del término torpe. De hecho, en tu blog se puede leer. Oloblogger. Blogger para torpes y no tanto. ¿Qué tipo de usuario visita tu página? Porque aunque tienes una etiqueta específicamente llamada Blogger para torpes, ¿en qué piensas cuando escribes nuevos tutoriales en el blog? Pues quizás sea muy egoísta, pero como te he dicho, pienso en mí. O sea, todas las cosas que voy necesitando o que me van haciendo falta, pues las pruebo, veo si me gustan, si no me gustan. Algunas las aplico, otras no. Y cuando las aplico lo... O sea, no necesariamente todo lo que publico lo aplico, pero sí que lo he probado antes. Torpe, no sé exactamente... ¿Me has dicho que si estoy pensando solo en torpes? No. Y además lo de torpe es una cosa jocosa que mucha gente... Alguno me lo ha dicho que no le sienta bien ese adjetivo. Pero bueno, por aquí, por mi tierra, Forge es muy popular y ha sacado muchos manuales para torpes que siempre han sido muy graciosos. Porge, no sé si lo conoce, ha hecho algunos manuales que todo era no sé qué para torpes, no sé qué para torpes y tal, en plan cómic y eso. Y para mí, no sé, en inglés hay una palabra, ¿no? Sí, para dummies que sería, ¿no? Exacto. En español yo no conozco otra que no sea torpe, pero vamos, siempre del cariño. De acuerdo, entendido. En los bloggers es habitual ver largas conversaciones en los comentarios, interactúas mucho con los lectores. ¿Cómo importante crees en un blog de ayuda como el tuyo el hablar con los usuarios, el atender a sus dudas? Porque da la sensación de que es una de las cosas que enganchan a los lectores de Holoblogger, ¿verdad? Que el autor está ahí para atender a las dudas y de veras se interesa por el bien de los blogs de la gente que acuda por ayuda. Hombre, lo cierto es que es un curro porque estar contestando comentarios todos los días no te lo puedo imaginar. O sea, la popularidad mata. Yo estaba más tranquilo cuando no me conocía a nadie, pero ahora es que cada día tengo como 10, 20, a veces 30 correos. Bueno, correos, porque los gestiono todo desde el correo porque los comentarios me salen ahí y así lo voy haciendo por orden y tal. Pero sí, desde luego es lo más ameno del blog, la intención de actuar con la gente cuando tienes un blog y no sabes si al otro lado hay alguien, si te contesta, no te contesta, te dice algo, alguien te está leyendo, vamos, porque claro, las visitas no dicen nada, pueden pinchar por error. Pero en este caso cuando te dejan un comentario se agradece siempre, aunque sea para decir, oye, me ha sido muy útil, ya está. O sea, tres palabras. Pero evidentemente cuando hay una interacción y además dices, oye, no sé cómo hacer esto, pues tal. Y lo que más me encanta, que es lo que menos, y estoy intentando y ahora a ver si lo logro, bueno, yo no puedo hacer mucho, pero bueno, lo digo cada vez que puedo, que los demás ayuden a los demás. O sea, hay mucha gente que contesta y hay muchos que se prestan voluntarios y dicen, sí, haz esto, haz lo otro, haz lo de más allá. Y hay una conversación entre ellos que yo ni me meto. O sea, porque realmente, lo he dicho antes, soy torpe. O sea, hay cosas que no controlo y lo digo expresamente, no me da ningún pudor. Esto no lo sé, pero parece que tal, está informando, bastante sobre ello. Ahora sobre los nuevos registros CNAME que hay para blogger, que ha cambiado un poquito y no es nada fácil parece ser porque hay que grabar dos. No me he metido, no he tenido la necesidad. Ya tengo mi dominio propio hace tiempo y no he tenido problemas con eso, pero hay otros que sí lo han tenido y lo están plasmando, incluso han hecho tutoriales y pues lo enlazo, no hay ningún problema. Así es para eso. Esa es otra cosa que me fastidia, que la gente no enlace la fuente. O sea, no me sirve de nada, pero no sé, joder, ya que lo copias, pon donde la has sacado. No viene con lo que me has preguntado, pero bueno. Genial. O sea, que la popular idea tiene un precio, ¿no? Pues sí. Habrá gente que le gusta ser popular. A mí no me gusta nada. Lo siguiente que te quería preguntar es, ¿de dónde viene la inspiración para los tutoriales? Hablabas antes de que son cosas que tú mismo vas probando, pero me gustaría saber si tienes temas específicos que sabes de antemano que pueden interesar a los blogueros o va sobre la marcha o cómo lo construyes. Pues voy sobre la marcha. De hecho, es un problema. O sea, a veces no tienes inspiración divina. A veces no. Nunca tienes inspiración divina, pero no sé, ser creativo es un mérito especial que yo no tengo. Entonces, lo que hago es lo que te he comentado cuando tengo algún problema, alguna idea, algo que digo, a ver si esto se puede hacer y tal, pruebo y tal, pero no siempre tengo ideas ni necesidades. De hecho, cada vez me cuesta más porque cada vez tengo el blog más a mi gusto. Algunos me dicen a veces que voy con la actualidad de blogger y tal. Casualmente, o sea, sí, porque estoy suscrito a algunos feeds y algunos a Twitter y tal. Y entonces, pues evidentemente veo algunas cosas que han surgido nuevas, las pruebo y las comento, pero no tengo una fuente de inspiración sin la pregunta. Voy escribiendo salto de mata con lo que se me ocurre y según puedo. De acuerdo. Que por cierto, tengo muy poquito tiempo últimamente. Y en el blog se ve una clara tendencia de artículos sobre diseño. ¿Ese es tu tema favorito? Desde luego, en los bloggers es un reflejo el buen gusto por el diseño. Y me llamó especialmente la atención la forma en la que tienes las fotos de perfil de la gente que comenta en el blog en forma de círculo. Es realmente creativo y me gustaría preguntarte si este realmente, como tu tema, especializarte más. Pues no. O sea, te vas a dar cuenta a medida que avance la entrevista que soy un tío muy soso. O sea, no tengo ninguna zona especial, ninguna cosa, ninguna idea, ninguna proyección, ningún objetivo. Escribo por escribir y punto. Lo del diseño, pues a lo mejor ha coincidido que hay más cosas de diseño que otras cosas. Lo que sí te puedo decir que lo que más me gusta del CSS, desde que salió la versión 3 y bueno, que siguen avanzando en ella, me encanta la de cosas que se puede hacer sin meter código de programación propiamente dicho. Lo CSS no deja de ser una cosa de estilo, solo de maquetación. Pero la verdad que está muy potente y me gusta cada vez más. No tengo una predilección especial por el diseño. Evidentemente me gustan las cosas bien hechas, me gustan que queden monas y tal, pero supongo que no más que a todo el mundo. Ya. Hemos hablado del nivel de conocimiento del lector que chapan habitualmente de los tutoriales de los bloggers. Ahora me gustaría saber si crees que tus artículos encajan con todo tipo de blogs respecto a la temática. Te centras quizás más en unos temas que otros, blogueros de fotografía, de deportes, de noticias. ¿Cómo crees que esas lecciones y consejos que vas dando encajan con las necesidades de los usuarios respecto al tema que tiene su blog? Pues no sé, pienso que esto vale para todo el mundo. O sea, el que tenga un blog, tiene un blog y el contenido en cuanto a estética da igual. Evidentemente, pues bueno, un fotolog debe tener, o pienso que debe tener cierta estética destacando las imágenes y todo eso, pero yo unas veces escribo sobre cómo hacer imágenes más grandes, cómo se vean sumarios. Si hay un sumario en el cual quitar el texto y dejas solo la imagen, ya estás teniendo casi un fotolog. No sé, da igual, recetas de cocina, lo que tú escribas. El diseño creo que no tiene nada que ver con la temática. Como sabes, Onolor ha sido elegido por un 65% de los votantes como blog favorito del mes de septiembre, que no está nada mal. Me gustaría ahora regalarte con alguno de los comentarios, de los motivos que han dado a los usuarios, los lectores en el formulario de votación. Por ejemplo, un usuario habla de la utilidad práctica de su contenido y el esfuerzo que realiza el autor para hacerlo ameno y comprensible, que me enseña trucos para mejorar mi poca experiencia, las ideas que pone a nuestra disposición y la forma desenfadada de exponerlas, la claridad con la que está distribuida la información. Hay un usuario que incluso dice todo, su diseño, su profesionalidad. Se aprende mucho de blogs como este. Es mi hermano, creo. Sí. Excelente ayuda para novatos en blogger. Es muy útil. Yo he aprendido mucho de él. Decías antes que dices que eres una persona sosa, pero al parecer los usuarios te atribuyen como cualidad, como blogger, pues el ser ameno, el ser desenfadado. Realmente cuando escribes lo piensas, que tus blogs, tus publicaciones pueden estar como haciendo gracia o simplemente es tu personalidad. Es un poquito un reflejo de mi personalidad. O sea, en cada ámbito cada uno tiene una personalidad, no lo mismo en el trabajo, que con los amigos o escribiendo un blog. Yo realmente cuando escribo intento hacerlo, antes de bromear con mi hermano, mi hermano no sabe de esto siquiera, ni de que he salido del mes ni nada, pero se lo comento como a él. O sea, mira, tienes que hacer esto, poner esto, cambia esto, copia aquí, pega aquí, a no sé cuánto y tal. Intento además siempre explicar un poquito, no me gusta el copia y pega, o sea, sería muchísimo más fácil hacer un artículo donde pongo, copia esta parte, la pegas antes del head y ya está. Me intento explicar por qué hay que hacerlo así dentro de mis limitaciones para que la gente pueda hacer variaciones, porque si no entiendes lo que estás haciendo, difícilmente vas a poder hacer otra cosa. Escribo, ya te digo, como para un amigo, entonces pues supongo que eso es lo que perciben, que los desenfadados han dicho la palabra, pues es que no tiene otra. De hecho llamo a todo el mundo de tú, que a mí muchos me contestan de usted los comentarios y digo, bueno, pues vale. Señor Oloban, ¿no? Sí, sí, señor Oloban, me dicen incluso, don Oloban, y bueno, y cuando me dicen maestro me matan, porque sí, sí, de verdad, eso lo dice mucha gente, maestro, no sé qué, digo, vamos a ver, maestro era el de Kung Fu, que soy muy antiguo, perdonadme, la mayoría no conoceréis ni al Kung Fu, pero bueno, eso me mata, que me digan maestro. La gente apoya esa persona que tienes tú en el blog, entonces me imagino que ese seguimiento que hace la gente de tu blog y que le guste tu personalidad y todo eso, es uno de los motivos que te motiva a seguir escribiendo, porque me imagino que para ti Oloblogger es un entretenimiento y no un trabajo, entonces esa interacción con los usuarios parte de la motivación para continuar haciendo los tutoriales escribiendo o hay algo más allá que te motiva a continuar con Oloblogger. Pues fíjate, te diría que más que una motivación te crea una obligación, es, claro, supongo que depende de cada persona, pero el sentirte ahí en cierta forma observado y seguido, motivación, pero ya te digo, roza en alguna ocasión la obligación, una autoobligación que se pone uno, pues claro, todo el mundo está esperando muchas veces a que publiques algo y pasa una semana y no publicas nada y dices, bueno, ¿qué narices publico yo? Por lo que has dicho antes tú de la inspiración, pues sí, es una parte importante, desde luego, si no hubiera nadie al otro lado, es muy posible que a lo mejor ya no estuviera escribiendo o escribiera menos, de otra manera, no lo sé. No escribiendo, no, porque me sigue gustando mucho escribir. Y ya te digo, también te he comentado lo de los comentarios, que eso sí que me supone un trabajo extra, el que la gente me comente y sobre todo me pregunte, y yo tengo que contestarles, podría no contestarles, pero tampoco va con mi carácter de dejarlos ahí colgados. Y volviendo un poco a la temática del blog tuyo, de los tutoriales, del diseño, de los lenguajes de programación, ¿qué consejo le darías al que está empezando un blogger y quiere comenzar a utilizar el editor de plantillas y trabajar en el diseño? ¿En qué punto el desarrollo del blog conviene empezar con esto o es mejor centrarse primero en elaborar un contenido de calidad e interesante? ¿Cuál es un poco el balance entre todo eso? De la forma que me lo has preguntado casi seguro que sabes la respuesta, o sea, o por lo menos mi parecer. Mi parecer es que lo que hay que hacer es escribir, o sea, cuando uno escribe un blog es porque tiene ganas de comunicar algo y simplemente lo hace. Lo del diseño, es verdad que la mayoría de la gente quiere desde el principio tener un diseño fantástico, súper original, que se salga, bueno, pero si yo tengo que opinar, se lo digo a todo el mundo, preocúpate de escribir lo que quieres escribir, tampoco escribas para los demás, se escribe para ti y luego ya irás tocando aquí el color, tocándolo a otro, poquito a poco, irás cambiando y ponerlo a tu gusto como haces en tu casa, que la pinta y tal, pero lo primero que tienes que tener es la cocina para comer, si no, ahorita que esté en las paredes no te sirve de nada. Vale, entonces decimos que primero el contenido, lo más importante. Primero el contenido sin duda. Es muy claro que has pasado cierto tiempo trabajando en los aspectos del diseño, entonces, en tu caso particular, ¿en qué manera crees que han contribuido esos cambios en las fotos de perfil de los comentarios y todo eso al éxito de tu blog? ¿Crees que hace de la experiencia de la lectura de un blog algo más agradable? ¿Te hubiera funcionado el blog igual sin el diseño? ¿Es algo que haces más personalmente para estar contento con tu trabajo o cómo funciona en tu cabeza eso? Yo, bueno, en mi cabeza funciona tal y como te he dicho antes, o sea, yo lo pongo, mi casada me la pongo a mi gusto, pero es verdad que, o creo que mucha gente sigue el blog también porque ve un diseño atractivo, pero escucha, el que tenía anteriormente este, no hace muchos meses, era de lo más gótico, de lo más pesado, de lo más grunge, y joder, hasta me dieron un premio al diseño que yo decía, bueno, pues si estoy deseando cambiar de plantilla porque esta es muy pesada, y ya tuve que, me tuve que dejar, quedar con esa mucho tiempo más del que yo deseaba porque me daba un poco de palo quitarla después de que a todo el mundo le gustaba, digo, bueno, ahora como cambio yo de estética, además era un cambio de estética bastante importante, cuando resulta que a todo el mundo le gusta, está ahí la estética, supongo que alguien vendrá porque le atrae y dirá, pues mira, si este lo hace chulo, a lo mejor, pero chulo dentro de la línea de cada uno, los gustos son infinitos, o sea, ahora se lleva el minimalismo 100%, y Google además hace por ello para que pesen menos las páginas, pero bueno, cada uno a su gusto, y no sé si vendrán por eso o no, supongo que algunos sí, y otros al revés, otros verán que le tarda la página 10 segundos y dirán, adiós. Otros dirán que no le gusta el color amarillo y se sale en directo. También, también, también. De acuerdo. Pero tiene una explicación, ese color no me acaba de gustar del todo a mí, pero era por no romper mucho con lo que tenía anteriormente, de hecho muchos me dijeron que había logrado cambiar de estilo radicalmente sin perder la personalidad de lo blogging, y para eso sé que me salió bien. En el blog insistes en la idea de la seguridad a la hora de hacer las pruebas, y es cierto que estas cosas muchas veces tienen consecuencias negativas si se hacen mal, todo lo que es el aspecto del diseño, jugar con los lenguajes de programación y eso. En el blog insistes mucho en las copias de las plantillas, abrir un blog nuevo para hacer test. ¿Alguna vez has tenido una experiencia desagradable que te ha enseñado esta valiosa lección, o es algo que recomiendas a los usuarios en general? Hombre, claro que la he tenido. Sí, sí, es un rollo. O sea, cuando te tiras ahí horas y horas cambiando cositas para que salga como tú quieras y de repente dejas un símbolo más o menos de poner y se va a la mitad de la plantilla a hacer puñetas, fastidia bastante. Pero bueno, eso es como quien trabaja con Word y no graba de vez en cuando lo que está haciendo en un texto de 40 folios. O sea, si no lo grabas te puede llevar un susto gordo. Yo me lo llevé, no muy gordo, pero sí que eché a perder un puñado de horas de trabajo. Y a veces, pues claro, depende de lo que toques, puede ser que tengas que volver a empezar desde el principio, que es lo peor del mundo. Mejor prevenir que curar, que se dice, ¿no? Exacto, no cuesta tanto. Vale. A todo el mundo se lo viene incluido a mí, ¿eh? Vale, vale. A pesar de que lo diga. Pero sí que de vez en cuando, cada vez que se me enciende la bombilla, digo que voy a hacer una copia, que hace tiempo que no hago ninguna. Vale. En tu blog anuncias también otra página web, que es singenio.com. ¿De qué se trata esta página? Aprovecha esta ocasión para hacer algo de promoción. Ah, bueno, muchas gracias. Bueno, singenio.com realmente no es un blog, es un juego online de acertijos. Acertijos un poco extraños. El que conozca el término es un riddle, como el tercer ojo. Es cosa de pensar, no sé. Estoy diciendo acertijos, pero es que es muy complicado definirlo. No hay un término en español. Se dan pistas, se esconden por la propia página y con eso tienes que ir relacionando cosas y encontrar una palabra clave que te da acceso a la siguiente página. Y así, pues claro, lo voy complicando a medida que ha pasado el tiempo. Eso lleva la asociación a un foro y, como no, un blog. Lo que pasa es que en el blog, pues, trato temas, realmente son los temas que personalmente me gustan. Y lleva el título o la partícula de ingenio porque me gusta tanto el arte que yo lo considero una parte del ingenio, de la cabeza de la persona pensando, cosas curiosas, cosas de ciencia, cosas de cultura. Hay un mundo que es ingenio, que es otro mundo distinto a los bloggers y eso es bastante más personal. Salvo el juego que, la verdad, que tiene una aceptación regular. A lo mejor ahora salir aquí, pues, le da a alguien por pichar. Pero es para personas muy constantes y muy cabezotas. De acuerdo. Sé que la mayoría en el nivel 4 o 5 ya van abandonando porque ya les resulta duro. Bueno, desde luego los blogueros, si algo son, son cabezotas, ¿no? Por seguir escribiendo, por mejorar el blog, por continuar incluyendo cosas, o sea que puede que sea una página buena para después de Holoblogger, ¿no? Sí, sí, puede ser. Pero bueno, ya te digo, he de pensar, es para gente que le gusten, digamos, al que le gustan los crucioramas, los romper. Los domingos en el periódico, ¿no? Sí, sí, a lo mejor se pone y disfruta de ella. Porque además es para cogerla sin tiempo. Todo el mundo se lo digo. Esto es para cuando te aburres, tengamos ratito, en vez de hacer otra cosa te pones aquí y descubrir además cosas curiosas porque es lo que intento en cada nivel que yo le llamo, que es cada página o cada acertijo que hay. De acuerdo. Pues, Olomán, más que nada agradecerte este tiempo que has tenido con el equipo de Blogger para hablar de tu blog, de holoblogger.com, que desde luego es un recurso excepcional para todos aquellos que estéis probando cosillas en el blog, con el diseño, con las plantillas, tutoriales en general, desde luego, si este es tu tema y quieres darle un lavado de cara a tu blog, recomendación absoluta, visitar holoblogger.com. Y, bueno, ya sabéis que Oloblogger, Olomán, va a contestar a vuestros comentarios. O sea que... Con trabajo, pero lo haré. Con trabajo, pero no haré. Y sin prisa, que también lo digo. Efectivamente. Paciencia ante todo, ¿no? Sí. Yo contesto a todo el mundo, lo que pasa es que a veces tardo cuatro días, a veces tardo cinco, a veces incluso una semana, pero contesto siempre. Pues nada, Olomán, una vez más darte las gracias por este tiempo que has tenido con el equipo de Blogger. Seguimos deseando éxitos con tu blog. Esperemos que este premio de blog favorito al mes de septiembre haga que la gente lea más tu blog y sobre todo que aplique más los tutoriales que enseñas. Miedo me da. Y nada, enhorabuena por todo el trabajo que realizas en tu página y ojalá nos volvamos a ver más adelante. Muchas gracias, Javier. Venga, hasta luego. Hasta la próxima.